Música Quiero que se te aleguen, se te aleguen Mis oídos y mis ojos siempre están pronostizando tu muerte No me dejes verte Totalmente enferma Setenta, los rotulados, los rotulados Cuidado Pero... ¡Loco! Puto monte mierda Tengan en mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno Totalmente enferma Tiene caída Cuidado Quedado Me disparó Nueve Totalmente enferma Quedado Llevo Quedado Te open La de la de la de la de la de la casa Esta es mi casa No se preocupes, tomaremos venganza, todos tranquilos, solo tenemos una chance Tengo la rueda Totalmente enferma 3 31 loco pero es que el otro está atinando pues loco medio no no derecha medio medio ahhh dios mio no pero mira 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 como este sigue vivo pero en derecha 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 en buena luz cuidado siempre esta conmigo ayuda 46 duke totalmente enferma 17 voy a ganar chico agachate más rápido bien mis oídos y mis ojos siempre están rostitando tu muerte no me dejes verte mi tiro me dio me dio me dio me dio me dio me dio tengo una bala no vamos a ver una chance totalmente enferma enemigo ha batido 50 no no mi vida agachate más rápido la próxima vez pues si no 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 lo que va totalmente enferma lo que va a ir lo que va a ir lo que va a ir lo vas a ver en el video cuando lo tuve en serio que asco en serio que puto asco